Hola, les habla Gorka Palacio desde la televisión educativa edublogs.blogspot.com. Hoy, 21 de diciembre del año 2006, quiero comentar que es la tecnología PITBREACH. PITBREACH es un estándar de impresión de archivos que aparece en cámaras fotográficas y cámaras de vídeo que realizan fotos a la vez. PITBREACH fue creado por la asociación ZIPA, una asociación de productos relacionados con las cámaras de grabación de imágenes. Gracias a esta tecnología de impresión llamada PITBREACH, podemos utilizar los propios controles de la cámara de fotos para imprimir los archivos en una impresora. Al hacer la impresión directamente desde la cámara de fotos, no tenemos que volcar los datos al ordenador y perder tiempo. La impresión se hace rápidamente desde el propio aparato y de esa forma se consiguen documentos impresos al momento. La cuestión, por lo tanto, es realizar impresiones directas desde el propio hardware que saca las fotografías. PITBREACH es un avance en el campo de la impresión, esa impresión directa desde dispositivos que no son ordenadores, sino cámara de fotos.